¿Qué es el certificado de la Junta? Ya empezamos a entregar ya a partir de la semana pasada los certificados de la Junta que vino a fines de agosto. Son 120 certificados que ya hemos traído para empezar a repartirle a la gente porque la verdad que por ahí los apremia tanto para los viajes como para las coberturas de la obra social. ¿Requisito para la gente que viene a retirar el certificado que es lo que tienen que presentar? La fotocopia del documento, del DNI. Eso es lo único que se les pide para poderlo retirar. La verdad es que bueno, uno nota la cantidad de gente que gestiona el certificado de discapacidad. Nosotros ya hace 10 días, yo estuve en Salta justamente para gestionar una nueva Junta que lamentablemente no nos dieron por una cuestión de que ellos ya tenían 7 pedidos anteriores de otros municipios y no están pudiendo cumplir, entonces no se podían comprometer con nosotros cuando ya la tuvimos dos veces este año. Y bueno, una cuestión económica y un montón de cosas que hacen que se sume el problema de que no vengan. Así que bueno, la única opción que es lo que estuvimos hablando, cómo íbamos a hacer justamente con esas personas que nosotros tenemos la lista de espera para... Y es que tienen que sacar el turno por el 148 que es la línea habilitada para los turnos tanto del registro civil como de los hospitales, también para el certificado de discapacidad, pero están saliendo ya para mediados de diciembre. La Junta Médica cuando llega a la ciudad de Tartara, ¿cada vez mayor el acercamiento de personas mayores, niños? La demanda es muy grande, ¿sí? Sobre todo la de los adultos mayores. Hoy en día la realidad es que lamentablemente el PAMI no les está cubriendo a ellos los pasajes, o sea, les cuesta mucho a ellos por las cuestiones de las derivaciones y ellos para poder hacer sus tratamientos, ver sus médicos, necesitan viajar. Entonces ellos lo quieren gestionar justamente nada más que por la cuestión del viaje. El problema es que no a todos se los dan. No todas las patologías entran, no todos los problemas que ellos tienen entran dentro de discapacidad. Entonces, por ahí el volumen se ha multiplicado más que nada en el adulto mayor. ¿Ha quedado mucha gente en ser atendida en la Junta Médica? Mira, nosotros yo hace 10 días cuando llevé, llevé la lista de 120. A nosotros todos los días viene gente a consultar y a anotarse para la Junta. La realidad es que nosotros este año ya no vamos a volver a tener. Con suerte puede ser que para el año que viene, que Dios mediante habría que hacer todas las gestiones para ver quiénes van a estar a cargo de la Secretaría y cómo van a trabajar. Porque con cambio de gobierno siempre se cambian las personas y por ahí las metodologías de trabajo y ver cómo va a funcionar las cuestiones de la Junta Médica. Ya quedan pocos meses, digamos, para finalizar el año. O sea que ya estaría confirmado que la Junta Médica no va a haber ya en estos últimos tiempos. Sí, está confirmado que no va a volver en lo que resta del año. Ellos dicen para el año que viene algo que habría que gestionarlo con la nueva gente que esté a cargo de la Secretaría. Bueno, Claudia, ¿reitera entonces el horario de atención en las oficinas para la gente que tiene que venir a retirar su certificado y el requisito que tiene que presentar para retirarlo? Nosotros funcionamos de lunes a viernes de 7 a 13 horas en las locales 5 y 6 de la terminal y que por favor vengan con la fotocopia del documento.